Un salón que arroja a luz sobre el papel desempeñado por el Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II. Una infraestructura que ofrece una formación especializada a los médicos veterinarios, sobre todo los que operan en el sector hípico. En nuestro instituto hay muchas actividades en relación con el caballo en general. Hacemos para la formación de los veterinarios que van a trabajar en el futuro en diferentes regiones de Marruecos. Ha visto, precisamente, en el terremoto del haus, había muchos animales, especialmente caballos, que sirven para transportar a la gente. Entonces, había muchos veterinarios que han participado en esa actividad.